Bueno, la razón por la que salimos en caravana fue conmemorar la victoria que tuvimos el 8 de agosto de 2018 en el Senado de la Nación al rechazarse el proyecto de ley con media sanción aprobada del ILE, o del aborto, mejor dicho. Entonces nosotros quisimos recordar esa fecha y señalar que todavía el pueblo piensa igual y que ante la realidad de que los protocolos se vienen aprobando en distintos lugares de distintas maneras, siendo todo este tipo de acción ilegales porque el Código Penal está vigente, la Constitución Nacional está vigente así que queremos que el gobierno tome nota de lo que piensa el pueblo respecto al aborto. Así que salimos a la calle con ese sentido y lo hicimos de manera silenciosa, aunque en otros lugares después vimos que lo hicieron a todo vapor, con bocina y todo. Nosotros lo hicimos de forma silenciosa porque a la vez también estamos tristes por esto mismo, porque se siguen aprobando protocolos para el aborto y se siguen practicando como el SEMAFE en Santa Fe alrededor de 8 abortos diarios. Hoy uno se entera de todo, por allí no es tan real lo que uno maneja, pero creo que había un dicho muy real que decía cuando el río suena agua trae, ¿no? Entonces creo que nadie está ajeno a lo que pasa, el tema es que a veces somos conformistas, como dije afuera de cámara, somos muy ovejas. Lamentablemente nos hemos conformado, yo lo estoy diciendo, no sé si algún día me alterará por problemas o no, los gobernantes deben saber que son nuestros representantes y en cierta manera son nuestros empleados, porque uno los elige, entonces tendrían que hacer un poco una consulta más generalizada y no aprovechar esta situación de cuarentena, porque, a ver, no es un tema para hablar acá, pero la información que uno maneja, porque como dijo, hoy tenemos conexión con el mundo y parece que a veces nosotros somos ovejitas guardadas entre las cuatro paredes dentro de nuestras iglesias, pero tenemos mucha información, como puedo mencionar, por ejemplo, un nuevo orden mundial que se quiere implantar. Va a ser caótico si nosotros no hacemos callar la voz. Sí, perdón, si nosotros callamos la voz. Igual con ideología de género y todo lo que viene por atrás de eso, ¿no? Que todavía no es ley y ya lo están practicando. ¿Qué será el día cuando es ley? Claro. ¿No? Entonces yo creo que Argentina tiene que levantarse porque, a ver, sin desmerecer, yo siempre digo, estamos siendo desafiados a respetarnos, perfecto, pero que también nos respetan a nosotros. Y yo creo que son más los que tienen este pensamiento que los demás, pero como queremos por allí conformarlos a todos, ¿no? Y creo que hay un gran negociado detrás de todo eso que por ahí uno no quiere investigar y no es un lugar para hablarlo quizás, pero mientras nos callemos está el otro dicho, el que calla otorga. Entonces, medianamente algo creo que estamos empezando a hacer aquí en San Carlos, por eso la marcha del fin de semana. ¿La gente se sumó espontáneamente? ¿Ustedes realizaron invitaciones a la feligresía de sus iglesias? Lo que a mí me llamó, sí, bueno, eso por un lado, lo que a mí me llamó la atención es que al pasar por la calle, la gente, desde los negocios, ¿no?, se sumaba con las banderas. Exacto. Entonces yo decía, a ver, creo que estamos súper ocupados, a veces enchufados en lo nuestro y se nos pasa el tiempo, pero si esto lo empezamos 15 días antes, creo que eso ha sido mucho mayor. La convocatoria. La convocatoria. Sí, seguro porque fuimos acompañados por la gente desde las plazas, desde las veredas y desde los negocios, como él dice, la gente nos acompañó y nos hacía gestos de aprobación y de felicitaciones respecto a lo que nosotros manifestábamos. Lo hicimos, en dos días organizamos esto, ¿no?, hicimos invitaciones, obviamente, o sea, la feligresía que cuenta con auto nos comunicamos, y nos decíamos, che, vas a ir, vas a estar, mirá que hay que expresarse. Bueno, entonces nos han dicho que sí, pero varios trabajaban, y decía, hay gente que trabajaba porque lo hicimos a las 11 de la mañana, no pudimos contar con todos. Incluso, perdón, el padre Ariel se sumó también, pero a través de las redes, ¿no? Por eso digo, no somos minoría, por ahí creo que Argentina o nuestra gente tiene todavía temor a exponerse, pero a medida que estamos siendo acorralados, yo creo que esto es, o hablas o te acorralan.